Cumbia, 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 cumbia Adentro Un homenaje Un homenaje con cariño Hoy dedicamos este homenaje Este espacio que hacemos es para recordarlos Hoy la familia Galavís Una vez más le rinde su homenaje Y hasta donde quiera que esté Hoy les enviamos un gran saludo Un abrazo Y a la vez decirles Que nunca los hemos olvidado Que siguen estando en nuestros corazones Que siguen viviendo Por siempre Hoy y siempre lo recordaremos Hoy y siempre estarán con nosotros En nuestros corazones En nuestras mentes Hoy hasta donde quiera que esté Los recordamos Con cariño Cacholas Cacholas Y Edgar Así lo recordamos Cacholas 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 Así vamos a todos los caídos Se llegó el momento Ya en escobí la madera Que vida va a ir a ensalos Hace mucho tiempo Esta belleza me se casó Nunca me detuve A organizar mis cepillos Cuantos invitados Cuales evangelios Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la tumba y la cruz Al clan de los muertos Ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo A llevarse a cabo Quizás de un cualquiera, pero nunca del montón Y el que ahora me muera, no me quitará ese don Y yo tuve la culpa, porque sabía que era mortal Pido una disculpa, por no atacar ese mal Si ya estaba enterado, que era alérgico a la muerte ¿Qué hago en este sitio, donde ahora ya es muy inerte? Bajen la caja, ya no les daré más guerra Y sin piedad, échenme un puño de tierra Y la sierra Y que sigan fiestas, porque en el cielo también se baila la cumbia Hueles, buemos Hueles, que bale la vida y todo lo me arac飛 San 1996. El racón. La escastilla coronada, Se llama de Telaquín Se muere. Te lo mereces, Marta, que te cante el andero Te lo mereces, Marta, que te cante el andero Eres una cosa exacta, hay a los ángeles del cielo Próximo día con los niños y las niñas Agarrillo Mi fecha, mi fecha El vuelo de Cérez, hay a los ángeles de la Juárez Como dice mi fecha Y cuando me quedó, cuando me quedó Cuando me quedó, cuando me quedó Vende la vela, genitambrale Tu belleza es de ángeles del cielo Tu belleza es de ángeles del cielo Te hizo valer siempre la corona Te hizo valer siempre la corona Con tu color copo de hielo como tu Marta Tan bella la zona Te lo mereces, Marta Te te toques mi nota Eres una cosa exacta, hay a todos ¿Y qué nos dejó? Me olvidó, cuando me quedó Yurri, yo y Edgan Alo Después de dos años sin verte, tierra mía Al piso regreso a tu suelo a visitar Después de dos años sin verte, tierra mía Al piso regreso a tu suelo a visitar Viene la lucha en el día La que no tiene rival La que se puede gozar Que vito por mi arrio es el reyón ¡Panita! ¡Opa! ¡Saludos a las gana oreja! Por muy lejos que... ¡El tierra es saludoso! ¡Panita! 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 ¡Panita!